Vamos para allá, vamos para allá ¿Le graba ya andando? Sí, está grabando ¿Sabes lo que le tienes que decir si se sube? No Muy bien ¿Qué haces? Sí Sí Muy bien Me quiere dar un beso, tita Sí Sí Mira, mira, vos Me quiere dar un beso Pues Antonio, ¿le quieres decir ahora al perrito? Hazlo, sí Más bueno Ponte ahí, José Antonio también Ponte al lado de Candelita Que me quede comer chuchería Claro Pero bueno Qué guapo, qué bueno, madre mía Uy, lo tranquilito que es Anda, ponte ahí Agáchate de su lado, José Antonio Pues Antonio, agáchate de su lado Qué listo es ¿Cómo ha aprendido? En un ratito que has estado con él ¿Eh? Aquí ¿Ves pasear un poquito para allá? Pero cógele cortito Cortito de la correa Para que no te tire mucho Hola, hola, hola Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué guarro, eh Así Tengo un cochonillo, ¿verdad? A ver ¿Quieres dar otra vez? ¿Otra chucha? Sí Yo sí Loxi Loxi Arroca solo el hocico Para que sepa que tiene su Ay, ¿qué? ¿Quieres la caca? La caca No Caca no Mira Mira Muy bien Adiós, guapos